Música Siempre hay una historia que contar, siempre hay sonidos para disfrutar. Dos horas para revisar lo mejor de la cultura urbana nacional e internacional. Música, deportes, arte, tecnología. Damos inicio a una nueva sesión de Showbiz. Junto a Leo Germán y Marcelo González. 15, 15, 15 de enero de este maravilloso 2016. Comenzando esta sesión increíble de Showbiz. Lo mejor de la música negra, la cultura hip hop, la cultura urbana, el deporte. Por supuesto que sí, el arte siempre presente acá en este espacio cultural maravilloso, maravilloso, único en Chile. Estamos a través de la señal online de Radio Uñac, de Universidad Uñac. Muy contentos por lo demás, de estar junto a ustedes a través de esta plataforma digital maravillosa en la cual podemos llegar a todo Chile y a todo el mundo. Mandamos un saludo a todos los que se están conectando en este preciso instante a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y muchas otras que están por ahí haciendo de esto una red maravillosa con todos ustedes, tanto en Chile como en toda Latinoamérica. Así que estamos ahí, junto a ustedes, puño a puño, escuchando lo mejor de la música negra y disfrutando también de esta cultura urbana. Ok, ustedes ya lo saben, ya lo pueden escuchar. Estamos escuchando al gran, gran Sir Samuel, parte fundamental de Science Super Crew. Obviamente con una carrera independiente importante, vamos a tener la posibilidad de compartir experiencias, de saber un poquito más acerca de su carrera, de su historia, de su visión, referente al rap, referente al hip hop, referente al reggae y a muchos otros ritmos, melodías y parte fundamental de la música negra, de la cultura musical negra y la cultura urbana en el mundo. Ok, esperamos tenerlo aquí muy pronto, pero comenzamos este Show Beats 2016, este nuevo capítulo en unero, con la mejor música, por supuesto que sí, estamos acá, estamos acá. Hoy vamos a disfrutar absolutamente de todo. Tenemos drum and bass, tenemos rap, rap chileno, rap mundial. Tenemos harto que decir, tenemos concursos, tenemos muchas cosas, así que quédense con nosotros, estamos en vivo y en directo por showbeats.cl. Ok, gente, estamos ahí en vivo y en directo, por supuesto que sí. One, two, one, two, one, two, one, two. Ahí sí, ahí sí, me escucho perfecto, maravilloso. En vivo un gran saludo a todos los que están en este momento conectados, a los que recuerdan sus andanzas más hip hopelas, en esos tiempos también, donde Sian Super Crew hacía de las suyas, y por supuesto que sí, era parte de nuestra cultura, de nuestro movimiento, de nuestra forma de vida, sobre todo acá en Chile, en esos noventas, en donde, noventas y dos mil, donde también escuchábamos mucho rap francés, español, qué sé yo, de muchos lugares del mundo, por supuesto que sí, que seguimos escuchando, sin duda. Espero que, de alguna forma, nos fue acompañando. Hoy tenemos una visita estelar, vamos a continuar hablando un poquito de él, integrante de este gran crew francés, de rap francés, Sian Super Crew. Ahí escuchábamos, y ya, Sian Super Crew, en Show Beats. Y obviamente, obviamente que sí, tenemos también rap chileno, Lilisistas. Aguante. Misterios sin resolver, aguante en el desorden, desde Texas me retiro con ganas de volver, nada, nada que esconder, nada que callar, no cargo un revólver, solo mis agallas, hay cosas que suceden, y no queremos verlas, hasta que revientan, y ya no tienen vuelta, arriba hasta la cuesta, que te importe lo necesario, no más de la cuenta. Estás en Show Beats. Oh. Yeah, 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 yeah. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Silvito González, ¿cómo estás? Yeah, yeah, hermano. A ver, a ver. Vamos probando, vamos probando, vamos probando. Aquí, aquí. Ahí, sí. Por ahí, sí, hermano. Ahí, sí, ahí, sí. Día viernes. Oye, estoy muy contento, hermano, porque una, estamos haciendo Show Beats 2016, cumpliendo 10 años, ahí, ahí, pero en esta casa, básicamente, llevamos un poquito más, pero son 10 años en esta casa, increíble, increíble, hermano, ¿quién lo hubiera pensado, Chelo González? Me encanta la UNIAC, hermano. Sí, siempre apañando, la Universidad de las Comunicaciones, hay un montón de cosas muy interesantes en UNIAC, por favor, ahora ya, corran a www.uniac.cl, pero estoy muy contento porque tenemos algunas cositas nuevas en la casa. Así es. Acá en Radio UNIAC, envío un gran saludo también a los gestores y obviamente a la Universidad y a este equipo humano que es parte de Radio UNIAC. Tenemos mesa nueva, tenemos micrófonos, tenemos todo bacán aquí, parece esta nave espacial que tanto añorábamos hace mucho tiempo, así que estamos muy contentos. Enchulando la nave. Hermano, se escucha increíble. Muy bien. Mira cómo se escucha, escucha cómo se escucha, siente cómo se escucha, The Roots. Yo. Bueno, junto a estos grandes del hip hop y el rap mundial, comenzamos esta sesión entonces, que la comenzamos, pero comenzamos ahora ya comentando algunas cositas que han pasado durante la semana, lo que se viene también para esta semana, Chelo, y recordar a todos los que están ahí que tienen que postearnos, tienen que estar comunicados con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos ahí, 24-7 hermanos. Sí, vamos a estar regalando dos poleras Tony Witt a través de nuestro fanpage, a toda la gente que esté dejando sus preguntas, sus comentarios sobre nuestro invitado de hoy, así que la gente tiene que estar conectada con nosotros, hay una imagen de Sir Samuel en nuestro fanpage, ahí dejen sus preguntas, comentarios, si lo fueron a ver alguna vez de las que vino Sayanzu para tocar, comenten lo que quieran, chiquillos, como siempre, los dos comentarios más prendidos se van a estar ganando por leer a Tony Witt. Absolutamente estelar el capítulo de hoy día, como todos los otros que hemos tenido en tantos años, recordar que tenemos nuestra agenda arriba ya en showbeats.cl, recordar también que está la información en nuestras redes sociales, pero ya podemos adelantar esa información, porque ya tenemos la gráfica, tenemos el flyer, tenemos todo como siempre bien ahí, estamos este viernes, este viernes increíble, 15, junto a Sir Samuel, y miércoles 20 y miércoles 27, tremendos invitados, ¿sí o no, Angelito? Así es, hermano, el miércoles 20 va a estar acá Maxi Vargas, un tremendo el rey nacional, y ya más rapero ahí el miércoles 27, vamos a cerrar nuestra temporada 2015, junto a un tremendo dibujo MC, hermano. Perfecto, el rap chileno también se hace más que presente, como siempre, ustedes saben, estamos en showbeats, no se equivoquen, continuamos con todo y somos la plataforma, una de las plataformas más importantes de la música negra y el rap chileno internacional también, cultura urbana, hermano, se vienen más deportes este año, queremos incorporar muchas más cosas, tenemos ganas de hacer más, más, más cosas por la cultura hip hop y la cultura urbana de nuestro maravilloso país. Muy bien. Ok, tenemos más información en showbeats.cl pero también me gustaría, hermano, aprovechar esta oportunidad para poder saludar a amigos que siempre han estado con nosotros hace bastante rato ya, por lo demás, pero es el momento de saludar a New Era, que está con nosotros, con todo como siempre, flag, tu cultura está impresa en tu cabeza con tus gorras, New Era, obviamente, tienes tus poleras, bueno, un montón de cosas que te van a caracterizar, sin duda, a través de New Era. Hermano, ¿dónde la gente puede encontrar New Era? Hermano, la gente tiene que ir ahora ya a la tienda Oh Yeah, que está ubicada en Providencia 2355, ahí está todo el mundo New Era con sus poleras, sus bolsos, sus snack bags, stickers, ahí está todo el mundo, hermano. Mortal. ¡New Era! ¿Quién también apaña, por supuesto, te apaña a ti con todo y nos apaña a nosotros desde el inicio de Gangsta? Es Gangsta. También en showbeats.cl pueden ingresar a todo el mundo de Gangsta, Gangsta Brand. Van a encontrar muchas novedades que tienen que ver con sus nuevos diseños, con diseños un poquito más clásicos, zapatillas, skaters, mucha gente que está dentro de este universo increíble que me encanta por lo demás, debo decirlo. Me encanta que la gente haga deporte, pero me encanta el skate, los BMX, absolutamente todo, hermano. Ahí está. Ahí está. Oye, a un click tenemos un banner en Showbeats, pinchan el banner de Gangsta y se van a ir a todo este mundo. Perfecto. en Showbeats. Hermano, si le pregunto la obra, yo creo que no me vaya a decir la obra, porque es tan bacán lo que tenía ahí en el brazo, en la mano. Es un hit. Es un hit, hermano. G-Shock. G-Shock. Está con nosotros, por supuesto que sí. 2016, Showbeats. Cuatro y cuarto de la tarde. Perfecto. Haciendo Showbeats ahí, coordinados, todo. Hermano, yo era tan fans, tan fans de G-Shock hice esta inversión hace un montón de años atrás y todavía lo tengo, hermano. Todavía está ahí, perfecto. Es increíble, ¿lo caché? Todas las cosas que he hecho con esto. Hermano, te va a durar toda la vida un G-Shock. Yeah, G-Shock está en Showbeats y atentos que nuestros hermanos también de Power pero alta estuvieron sacando ahí un diseño exclusivo. Tremendo. ¿Quién sabe? Por ahí, por allá, por acá. Dribbling, Finta, 360, Flip Flap. De repente ahí tenemos nuestro G-Shock Showbeats, hermano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? G-Shock está en Showbeats. Yeah. Hermano, y tenemos que saludar como siempre, como siempre, bro, a Tony Whip. Yo estoy orgullosamente con mi camiseta puesta de Showbeats Crew hecha por Tony Whip. Increíble. ¿Cómo la gente puede encontrar esta por el Tony Whip Showbeats? Oye, hermano, tenemos alojado información y un banner de Tony Whip. La gente pincha y se va a ir a su fanpage ahí pídanle todos los modelos y la gente que quiere ver las poleras puede ir a la tienda de Crips que está en el Paseo Las Palmas. Ahí está todo el mundo Tony Whip en The Crips, Providencia. Con el gran BS. Con el gran DJ BS. G. ¡Tony Whip! Pueden encontrar más información a través de showbeats.cl Obviamente los pueden seguir en todas sus redes sociales. Ustedes lo saben. Tienen que compartir con los cabros porque están haciendo de las suyas. Se vienen más diseños que ustedes ya han visto, ¿no? Apañando a muchos amigos, ¿no? Muchos artistas que están ahí. Es la escena. Son Tony Whip en Show Beats. Y lo que es un verdadero Descaro es Descaro, por supuesto que sí, porque son unos grandes. Están ahí, 24-7, en sus tablas, en sus skates, en sus viajes, sacando fotos increíbles, sus trucos, etc. Estamos con hermano Descaro. Oye, hermano, edición número 47 de revista Descaro. Ustedes saben el mundo del skate. ¿Cuántos saben? No, para. No, para. Y son mundiales, bro. Son mundiales. Son mundiales. Oye, esta es una versión digital y también versión impresa. Así es. Cada dos meses aproximadamente está saliendo un nuevo número de esta revista en donde ustedes tienen que tenerla, por supuesto que sí, porque es material de colección. Material de colección único. Pocas revistas dedicadas a la cultura urbana y al deporte urbano como lo es Descaro. Oye, y como Descaro, ninguna. Así que pónganle nomás. Además, estamos ahí, como siempre, haciendo de las nuestras, hablando de los artistas, muchos de los artistas que han pasado por Showbiz, que consideramos que se han ganado más que esta plataforma que hacemos acá y producimos ahí ruido. Así es. ¿Estás a cargo ahí de esa sección? Cuéntame un poquito más de qué se trata y a quién tenemos ahí. Oye, hermano, en esta edición número 47, un crack, un crack del freestyle, Kaiser. Le hicimos un perfil ahí, estuvimos entrevistándolo, conociendo un poco más de su vida y a través de un código QR que tiene esta reseña, ustedes se van a poder oír un freestyle, un saludo que se pegó ahí para todos los amigos del skate. Tienen que recordar lo siguiente. Estamos conectadísimos con este mundo digital, somos una múltipla plataforma, somos Showbiz, estamos interconectados entre todas nuestras redes sociales, entre todo lo que estamos haciendo audiovisualmente, hablando, pero también nos gusta incorporar esa triangulación maravillosa entre las marcas, entre los otros amigos que están produciendo material, entre los amigos de Descaro y si tenemos la oportunidad de hablar de nuestros artistas nacionales, tenemos la posibilidad y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Así que jueguen a jugar, a entrar, a disfrutar de los contenidos que estamos haciendo, que estamos haciendo en conjunto con amigos como Descaro y los que se vienen en el tiempo. Así que atentos con nuestra gente, nuestra familia que está en Showbiz. Hermano, estaba recién tomando esto maravilloso, Latte, pura solidaridad. Soy Latte, hermano, yo soy Latte, bro. Yo soy Latte también. ¿De qué va esto, hermano? Hermano, oye, ustedes comprando esta botellita de agua que es increíble, ustedes van a poder estar ayudando un montón de fundaciones, ONG, un montón de gente, hermano, es increíble, Latte, ayudan a un montón de gente, techos para Chile, proyectos, muchos proyectos. Una lista gigante, hermano, proyectos para todo Chile, así que la gente tiene que estar atenta ahí con Latte. Oye, si tienen alguna duda acerca de lo que pasa con Latte, pueden ingresar a Latte.cl y ver toda la información que ellos fielmente han puesto ahí para que todos veamos y sea transparente de alguna forma todo lo que está pasando porque no es fácil donar todo el 100% de esto, pero bueno, es una maravillosa iniciativa y ahí está. Y en esa están, así que hay que apoyar. Y están en Showbiz, que es muy importante. ¡Sí! Bueno, ya vamos a ir a la música, tenemos harta música para hoy día, la verdad. Saludamos a todos los que están conectados en este momento, a los fieles auditores como Annie Sowab, que está ahí también con nosotros. Muy bien. Por supuesto que sí. Bueno, ahí están llegando los invitados. ya estamos en la casa. Poco a poco. Ya se está armando todo esto. Así que muy bien. DJ pequeño en la casa. en la casa, bacán. Oye, de todas maneras, estamos ahí conectados con todos ustedes. Recuerden, vamos a tener a Sir Somol que ya está por acá dando unas vueltas maravillosas, está conociendo todo lo que va a pasar. Y nosotros, por supuesto que sí, seguimos transmitiendo, estamos en vivo, vamos a ir a escuchar un poquito de música, hermano. Tenemos de todo, tenemos clásicos, tenemos rap chileno, tenemos rap francés, como ya lo decíamos, tenemos drum bass, tenemos cosas de todo para hoy día, pero también recordar lo que estaba diciendo antes, que tenemos harta información, a la vuelta lo vamos a revisar en showbeats.cl, tenemos algunos videos nuevos, tenemos algunas novedades, etc. Vamos a comentar más de eso a la vuelta en showbeats, ¿vale? Vale. Vamos a la música, ya volvemos. En showbeats, yeah. Yo, 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 aquí estamos en showbeats, por supuesto que sí, estamos escuteando, escuchando un poquito de rap chileno en este momento, estamos escuchando a estos tíos que la hacen, pero hace rato ya, están haciéndola hace rato ya, MC una vez y Fried Instrumentos, Satán tiene Dios, está la Dua, tremendo disco, salido hace muy poquito de la cocina, hace algunos meses ya lo estuvimos acá, Celito González, ¿sí o no? Hace muy poquito, 2015, ¿no? Así es, lo estuvimos por acá y se vienen novedades con ellos, así que vamos a estar conectadísimos con todos, por supuesto, esos amigos que son parte de esta familia Showbeats, ¿ok? Celito, yo creo que tuvimos el placer de tener acá en Showbeats, Afurra, estuvo acá hace algunos años ya disfrutando, ¿2015 también o no? No, hace tres años por lo menos, atrás, han sido tantos años, Afurra acá también estuvo en Showbeats, escuchamos esto, esta maravilla, Aquamonk, Afurra presente también en Showbeats. Bueno, y estos son siempre clásicos, son parte de la cultura mundial del hip hop, del rap, ¿no? En Chile y en todos los lugares en este planeta maravilloso. A Tribe, A Tribe. Find a way, la casa, a Tribe Calcrest. Yo. 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 Estás en Showbeats. Bueno, estamos reunidos en esta sesión muy especial de Showbeats, estamos con un gran, gran, gran amigo, parte de esta familia de Showbeats, y hasta acá el señor Samuel, el señor Sir Samuel, que ya vamos a estar conversando con él acá, pero también estamos con otro hermano que siempre está presente en todo esto, lo vemos hace mucho tiempo, es muy difícil no ver a este señor, hay que decirlo, la verdad, pero siempre está presente. DJ Pequeño en la casa. DJ Pequeño en la casa. Eso es. Vamos a ir, hermano. Hermanito, ¿cómo estáis? Todo bien, todo bien. Oye, muchas gracias por darte el tiempo, por darse todo el tiempo de venir para acá a Showbeats en la casa a comentarnos un poquito de lo que va a estar sucediendo este fin de semana en un evento que la verdad promete bastante, hermano. Por favor, coméntanos de qué va. Bueno, bueno, mira, lo que realmente estamos haciendo aquí es volver a revivir la cultura que hace mucho tiempo se estaba perdiendo aquí en Chile, sobre todo la cultura de Black Music que está bajando un poquito, pero en estos eventos nuevos como nuestra marca es Dancehall Fest, estamos removiendo y trayendo la cultura nuevamente. En esta, una nueva ocasión, estamos haciendo una versión de verano este evento, así, más producido, con piscina, con locura, mujeres y demás. Eso es lo que también. Y harta güey. ¡No! Hermano. Bueno, muy bien, muy bien. Se viene bien, entonces. ¿Dónde va a estar pasando esto, hermano, por favor? Mira, esto va a estar pasando en la ciudad de Los Valles, esto vendría siendo la ruta 68, camino a Viña del Mar, pero mucho, 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 antes de la Broadway. Es por el... Es fácil. Es súper fácil llegar, puedes llegar en micro, puedes llegar en auto y lo mejor de todo va a ser el line-up, ya que contamos con el line-up nacional e internacional que está, pero de otro nivel. Bacán, bacán. Oye, tú dijiste algo súper importante que me llama la atención y que hace mucho tiempo nosotros veníamos comentando y siempre lo preguntamos, ¿no? Siempre tratamos de ver la visión de los artistas o de la gente que viene para acá y nos habla un poco de su visión acerca del hip, acerca del reggae, acerca del dancehall, acerca de muchas tendencias, raíces musicales negras. Y es súper importante lo que tú dijiste, de alguna forma venía un poquito bajando el tema musical, sí, la cultura musical negra y siempre hemos visto que el reggae o el dancehall también tiene una fuerza súper especial, pero que de alguna forma igual, no sé cuál es tu visión, pero se mantiene un poquito más abajito o está más arriba. ¿Cómo lo ves tú y cómo se ve de aquí para adelante? Es que, mira, ustedes son una radio que están hace muchos, muchos, muchos años en línea. Entonces, podemos ver que hace, no sé, 10 años que se presentó la primera Sallanzupa en la estación Mabopocho, 10 años ya, en el 2006, 2006 fue eso. Sí, sí, sí. Entonces, en ese tiempo podíamos crear un entorno que iban 18.000 personas a ver solamente una banda. En este momento, con suerte, van 2.000 o 3.000 a ver un show. Entonces, como que en este momento se está viendo mucho lo que es una nueva escuela del rap chileno, una nueva escuela del dancehall y lo que es la música negra en Chile. Está tomando un nuevo aire, un nuevo nacer. Entonces, en este momento es el cual donde tenemos que revivir las estrellas del pasado. Así como, no sé, escuchamos Sallanzupa toda la vida, escuchamos Bonja American toda la vida. Hemos escuchado un sinfín de grupos reggae-hip-hop que están marcados en la historia del hip-hop reggae chileno. En este momento es el momento en el cual la cultura va a subir nuevamente y vamos a poder abrir más espacios como esta radio y más espacios que a lo mejor nos gustaría tener espacios en radio de emisoras normales. Y yo creo que en este momento está volviendo a nacer esto. Porque hace años lo vivimos, lo vivimos en carne propia con Marcelo, con Dash, en todo sentido, cuando ya las bandas estaban comenzando y esto empezó a sonar, era un movimiento mucho más masivo que en este momento, cuando nos juntábamos Mapocho, nos juntábamos en... En tantos lugares también épicos, ¿no? Oye, pequeño, yo te quería preguntar más o menos lo mismo, tú eres una persona que está muy ligada a este mundo del dancehall, hace un montón de tiempo que está ahí tocando, te hemos visto en un montón de festivales, ahora está organizando Dancehall Fest, pero esta marca igual es una marca que ya llega a su tiempo, ya hay traído otro referente, quiero saber un poco de esta historia, de este trabajo que lleváis con Dancehall Fest. Bueno, esto nació hace varios años, pero el año pasado realmente comenzamos con nuestro primer festival que fue igual potente, fueron alrededor de 3.000 personas y trajimos un par de bandas desde Jamaica y un par de bandas desde Francia, ¿quiénes? Mira, desde Jamaica vino War 21 y Marcy Chin y desde Francia vino Daddy Mori desde Ragasonic, Matt Killa y Daddy Yal, eso fue el line-up internacional. En cuanto a los nacionales siempre estamos rotando y buscando que hayan buenas oportunidades para tanto artistas nuevos como artistas viejos porque esa es la idea, ¿no? Tenemos que tirar para arriba el movimiento entre todos. Yo siempre he pensado que la cultura crece entre todos, entre DJs, MCs, bailarines, el público, toda la gente monta un poquito en el montón de tierra para poder hacer la gran montaña. Así es, hoy tenemos acá el line-up o en verdad tenemos el flyer, tenemos todo ahí, nosotros tuvimos, ¿estamos regalando todavía? Sí, estamos regalando entrada, hermano. Ah, perfecto. Ok, muy bien. Oye, pero, oye, pool party, concierto, dance hall, workshop, tenemos absolutamente todo. Mira, este concierto en sí es juntar todo, todo. Nosotros, como te decía, a mí me gusta juntar la cultura completa. Un workshop significa que viene una persona a hacer clases. en este caso, el workshop es de dance hall y traemos a Suni Sons, que es el, él es el fundador de una escuela, de la primera escuela de bailarines de dance hall en Francia, que se sitúa desde el 99. Entonces, él viene a hacer clases gratis dentro de nuestro evento. Aparte, vamos a tener a Yamadón, que tiene una historia de hace más de 14 años, él comenzó siendo DJ de una familia de músicos, en el cual el ambiente le tiraba para hacer la música y como un montón de artistas más, él siguió el camino, pero se perdió en el tiempo, ya que, como dijimos, en un momento esta cultura bajó a su nivel y ahora estamos nuevamente. Y es un buen momento también para poder potenciarlos y conocer mucha más gente, ¿no? Y es lo que pasa también con amigos, con artistas chilenos también que van a estar presentes, obviamente, Movimiento Original, King Con Click, MC Dealer también, Digital Dread, Eterno Pacto, Lixie de Beat, o sea, va a estar increíble igual, ¿eh? Esto, como te digo, mira, en este momento le vamos a soltar la primicia. Eso. Sir Samuel vino a Chile con intenciones de hacer música porque lo que realmente a un artista le interesa en la vida es crear música y vivir de la música. Entonces, van a soltar varias sorpresas porque tiene un temita ahí con Movimiento Original, también se viene un temita con King Con Click y así es lo que vamos haciendo en el fondo. Cada artista que vamos a traer o que esté dentro de los eventos que nosotros queremos hacer va a estar ligado netamente a hacer música con artistas chilenos porque la idea es que juntos tiremos la cultura para arriba. Perfecto. Está maravilloso y eso también hacía mucha falta dentro de los eventos nacionales, internacionales y todos. Sí, oye hermano y con piscina en la tarde dicen que mañana va a haber como treinta y tantos grados así que me imagino que con piscinita y tres piscinas vamos a tener las cervecitas bien heladas un stand con melón con vino justo el día 16 es el día internacional de melón con vino así que la vamos a ir a celebrar pero oye hermano desde las 11 de la mañana este evento es desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas y dentro del line up el más importante representante que tenemos en este momento vendría siendo Sir Samuel desde Science Super Crew muy bien increíble y él está aquí pronto nos va a acompañar a una breve entrevista con todos ustedes oye sí eso es súper importante ya lo dijimos al principio del programa a toda la gente que nos está viendo que está conectándose de toda Latinoamérica por supuesto Chile vamos a estar con un tremendo invitado que es parte fundamental de un crew increíble desde Francia que para nosotros ya lo dije al principio es tremendo referente para todos Science Super Crew y como supimos muy bien Science Super Crew ya en su momento está separado pero les tengo una gran noticia una gran noticia que en el día de junio ellos ya se juntaron y van a tocar en Bogotá en Colombia y de seguro van a tener una parada en Chile con Science Super Crew para el mes de junio by Dance World Fest y por supuesto ahí Showbees va a estar cubriendo nuestro evento y nuestro amigo ahí Dax también ahí grabando siempre siempre apoyando oye increíble noticia muy 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 bien muy bien de verdad bueno se viene increíble se vienen muchas novedades la gente como lo puede hacer para tener las entradas como es el sistema ahora ya mira en este momento las entradas están agotadas las preventas entonces solamente tienes que llegar a la puerta y en puerta cuesta 15 mil pesos la entrada que te da de hecho eso con 15 mil pesos tú puedes entrar tomar las clases de baile puedes estar perfectamente en las tres piscinas que tenemos habilitadas y puedes ver el concierto desde dentro de la piscina porque el escenario va a estar dentro de la piscina no si así es va a ser una locura pero realmente queremos hacer cosas nuevas y mostrar que aquí tenemos tenemos cultura yo sé que tenemos cultura hemos vivido millones de años miles de años a base de la música y nuestra música sigue sonando así es sigue sonando a lo mejor no podemos sonar en las radios emisoras normales pero aquí estamos pero aquí estamos y vamos a seguir estando y mañana vamos a ser más grandes y vamos a seguir avanzando porque el camino el camino el camino es largo y se puede vivir de esto podemos hacer música siempre los músicos están dispuestos a hacer música y ese es un consejo que quiero darle yo a todos los grupos chilenos y a toda la gente que está en Chile siempre luchen luchen hagan música día y noche día y noche yo sé que muchos tienen familia muchos no pueden grabar porque no tienen estudio muchos tenemos son precarias las condiciones pero si uno quiere cumplir un sueño tiene que solamente perseguirlo porque así como yo en este momento estoy haciendo esto de evento era un sueño mami yo soy DJ hace 14 años podría estar perfectamente sentado en el club poniendo música y haciendo nada más que ser DJ pero si nadie hace esto nadie lo va a hacer las ganas son más grandes increíble a mi una vez un amigo me dijo el que tiene hambre tiene que comer exacto así nomás marcelito algunas palabras yo comí todo te desagudaste bastante bien puro asado oye hermano recordémosle a la gente el club de campo lo aguirre esto que a la ciudad de los valles es súper fácil de llegar chiquillos si ustedes quieren ir pueden bajarse en el metro pajarito y tomar la micro J12 que los va a dejar afuera del evento y ahora si ustedes quieren ir en el auto se van por Vespucio toman la ruta 68 y tienen un cartel gigante que dice entrada a Ciudad de los Valles entrando en Ciudad de los Valles usted ingresa a 200 metros y va a encontrar enseguida el lugar muy bien excelente ya pero bueno vamos a continuar de todas formas nosotros estamos ahí 24 7 en Show Beats en nuestras redes sociales se vienen más cositas se vienen entrevistas con Sir Samuel que está acá saludos para alguien pequeño a tu gente a mi me gustaría mandarle muchos saludos en realidad a toda la gente que nos apoya realmente yo me siento una persona muy afortunada ya que siento mucho cariño aparte de todo en realidad para mi siempre esto es tirar para arriba entre todos hermano yo cuando me contacto con un artista o hablo con alguna persona siempre pido que me manden saludos para todos para mostrar música para todos y nunca sigo una persona que piensa solo en uno yo creo que si el movimiento tiene que crecer tiene que ser en base a toda la gente que está en el movimiento entonces este saludo ha llegado a todos los amigos que están ahí todos los grupos Digital Drill Eterno Pacto MC Dill que es un MC totalmente nuevo y él está tirando para arriba su música está sonando en la radio lo vamos a tener en Show Beats si King Con Click que está ahí movimiento original está muy feliz de hacer música con artistas de que uno mismo soñó que nunca iba a pensar que podía tenerlo aquí tremendo tremendo entonces esto va a ir para adelante y me saludo para toda esa gente que aporta con un granito de arena a este evento Dance School Fest Summer Edition ya lo saben entonces señoras y señores continuamos en Show Beats vamos a la música y a la vuelta seguimos con las sorpresas en este maravilloso lugar mundo oasis musical cultural Show Beats en la casa 2016 10 años ¿qué pasa? chau bueno es el momento yo creo de dar un aplauso gigante a Sir Samuel que está acá en Show Beats tenemos la posibilidad de tener un tremendo invitado hemos tenido un 2015 increíble con muy buenos invitados y él es parte de este 2016 un gran invitado muchas gracias por estar acá gracias por estar aquí gracias a vos de me acudir es la segunda vez que yo vine a Chile y eso se pasa muy bien gracias por recibirme la segunda vez que vine a Chile y muchas gracias por recibirlo hermano tu nombre ¿cómo es? todos me dicen J muy bien J J va a estar aquí ayudándonos también en la traducción del hermano Sir Samuel que está con nosotros también acá hablando en su francés natal nosotros acá español castellano digamos pero estamos ahí conectados básicamente eso para que le diga que vamos a estar conectados vamos a estar conectados vamos a hablar a través de mí sí bueno segunda vez acá en Chile es la segunda vez que tú vienes aquí queremos saber muchas cosas vamos a saber muchas cosas acerca de tu historia acerca de tu música acerca de tu visión del hip hop en Chile y del mundo de Chile y del mundo ok pero básicamente comentanos que nos comenta un poco acerca de su vida de su carrera de cómo han sido estos últimos años en el mundo en su carrera básicamente vamos a saber de tu ¿cuál es la otra canción? y eso es antes de la fin de Sayan en 2006 hice todo esto después de Sayan después del año 2006 o sea han sido varios años de carrera varios de tu carrera sí y varios años de aprender un poquito más cada día del hip hop de el reggae también de poder aprender el hip hop plein de años de tu experiencia sí con Sayan super hice 10 años de experiencia y antes de eso estuve en un grupo él hace música desde que tiene 12 años entonces ya estaba toda la vida haciendo música hoy día le gusta que su música llegue hasta Chile y esto lo toma como una nueva experiencia bueno ese momento en que Sayan Super estuvo en Chile ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo fue recordar ahora? ¿cómo fue esa experiencia? increíble un gran gran souvenir porque tocamos en la estación Mapocho había demasiada gente una multitud nos recibieron en el aeropuerto incluso en nosotros no nos recibimos ni siquiera en su casa habían sido tan bien recibidos sí es verdad nosotros aquí queremos mucho la verdad es que en general se quiere mucho al frastero pero también se quiere mucho la gente del hip hop y la gente de la música negra aquí nos recibimos bien a personas a los extranjeros y a las personas que cantan la música del hip hop cada vez que ha estado en algún lugar siempre ha sido muy bien recibido aquí al delá de la música después es verdad que las músicas son muy compartidas a pesar de que la música todos la quieran compartir sí no importa la lengua al momento que haya vibes no importa el idioma mientras haya la vibra siempre van a estar unidos ¿cómo es la visión del hip hop en Francia en este instante? la música negra no solamente el hip hop ¿cómo es la visión de la música française la música noire la visión de la música sigue evolucionando en este momento en Francia es la moda del trap en Francia está la moda del trap ahora no voy a repetir eso no lo entiendes no lo entiendes muy bien todo el mundo rapa como esa todas las raperas nacidas en Francia ¿y qué te parece eso? ¿cuál es tu opinión acerca de eso? o sea tu empleo o no no hay solamente eso cuando tu fais de la pintura tu dessines cuando pintas no pintas solamente un modelo o un culo ¿está a favor entonces de que haya mucho más estilos que nazcan más estilos por ejemplo? ¿estás a favor de que haya más de estilos más de música en el lugar de trap? me regreto que todo el mundo se regrúpe en el trap él se lamenta de que casi todos tengan su visión su visión hacia el trap la música trap porque hay demasiado demasiadas puertas abiertas como para una bueno y Francia ¿no? Francia es tan cultural hay tanta música hay tanta cultura y me imagino que también el rap el reggae el dancehall ha ido creciendo también en base a esta cultura ha crecido ha crecido hasta un cierto momento creció hasta un cierto límite sí el dancehall ha subido la cultura cuando te desplazas la cultura de un país a otro cuando te mueves una cultura de un país a otro que el dancehall de Jamaica a veces no lo siguen tanto como en su país pero entonces cuando salió el boom del dancehall en Francia hicieron venir los jamaiquinos aquí allá en Francia y empezaron a diciéndoles sobre la homosexualidad sobre rechazar todas esas cosas y eso ha generado los políticos y eso a los políticos no les gustó y le cortaron un poco la rienda a este movimiento a la música porque eso pasó en Zenith en París entonces la discriminación que quisieron meter no pudo ser así y la maestra de París a la época era homosexual sí puedes decirlo puedes decirlo no hay problema diga la primera dama era homosexual entonces hablar sobre discriminación muy contradictorio muy contradictorio bueno de qué habla hoy Sir Samuel de qué habla 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 nos salimos de una terrible tragedia en Francia así es yo tenía la costumbre de hablar de las cosas que nos hacen sufrir las cosas que nos dan un peso en la vida ahora cambié ahora cambié estoy para la fiesta estoy festejando estoy a favor de ir a beber unos tragos en la terraza que podamos dibujar lo que nosotros queramos en los diarios entonces estoy para la fiesta con respecto a los eventos que se han pasado en Francia todo con relación a lo que pasó en Francia cambió un poco la mentalidad de los raperos franceses cambió un poco la mentalidad de los raperos franceses con todo lo que ha pasado me imagino que sí es muy delicado por el momento es muy delicado y además es como una noticia fresca claro hay que un solo raper que tiene su posición es Kerry James hay un raper que ya está haciendo eso que es Kerry James hizo un morceo de 9 minutos y se puede encontrar en internet hizo una música de 9 minutos que la puedes encontrar en internet que habla de los atentados y de las repercusiones sobre los franceses perfecto ¿cuál es el intercambio que existe entre la música negra francesa podríamos decirlo así o en Francia y Latinoamérica o Chile en este caso ahora que ya está acá conoce algo sabemos que estuvo con un movimiento original ¿cómo ha sido todo eso también? ¿tu connais la relación ¿cuál es la relación entre la música latina y la francesa? ¿cuál es la relación entre la música? ¿cuál es el movimiento original? ¿cuál es el movimiento original? ¿cál es la otra música? ¿cuál es la otra música? no, 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 no Y hasta que llegue a los oídos de toda la gente, del mayor número de gente. Todo el mundo tiene el mismo contrato en todo caso. Todos tenemos el mismo contrato en realidad, todos vamos por la música. Muy verdad, muy verdad. ¿Y cómo sentiste estar compartiendo con raperos o con gente que tiene que ver con el reggae también chileno, como mito original? ¿Cómo te sentiste cuando estés con ellos en train de hablar, en train de hacer las chansons, en train de hacer cosas con ellos? Muy bien. Muy bien. Ellos me proponieron la música bien en amos. Ellos le proponieron la canción, justo lo que a él le gusta. Entonces, tuve tiempo de pensar en las melodías. Ellos también cantaron en francés. Incluso fue tanto lo que hicieron que hasta cantan ciertas partes del movimiento original en francés. Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, no sé, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Para escuchar la música. ¿Qué hacemos? Ponemos algo de acá, algo de allá, algo de acá, ¿no? Ya, ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 no los reglas no los pas de inadi inadi change yo lo mismo no los pas de generación age 24 Raya 24 sur 24 Génération H, TACFLA Chemos que vivan H24 Viso Y le garanti Son les services Et le plus vicieux Génération H, elle le bon la légalise Et la détruise Génération H Génération H, 24 Raya 24 sur 24 Génération H, TACFLA Parce qu'on a qui vivan H24 Génération H, TACFLA Les images Les images ¡Gracias! 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 Estás en Showbik ¡Gracias! Estás en Showbik Estás en Showbik Estás en Showbeat. Ok, estamos de vuelta en Showbeat, estamos totalmente en vivo y en directo en este instante a través de Showbeat.cl, mandamos un caluroso saludo a los más de 155 mil amigos fans que están ahí en Showbeat Facebook Fan Page, ok, a toda la gente que está conectada en este momento en Twitter también, arroba Showbeat, ya lo saben, estamos ahí conectados por supuesto que sí con todos ustedes, muchas gracias por estar conectados, estamos viendo en este instante los comentarios que están pasando ahí en Twitter, no sé si vamos a alcanzar a decirlo todo porque son muchísimo, vamos a subir una foto de Sir Samuel ahora en nuestro Fan Page para que ustedes lo puedan comentar, ya hay varios comentarios, él lo va a ver igual, así que se lo voy a mostrar, así que muy bien, muchas gracias por estar participando en Showbeat, como siempre. Ok, nos conectamos nuevamente con nuestros invitados, estamos ahora en vivo sonando acá desde Uniac, desde Radio Uniac en Showbeat. Bueno, hablemos un poquito acerca también Sir Samuel de Saiyan SuperCrew, obviamente es una tremenda noticia, el saber que se viene muy pronto. Y va a saber un poco de Saiyan SuperCrew, y son content que puede venir en junio. Sí, bien sûr, yo vengo con una parte de Saiyan, que es Visuelo Especta. Y estamos muy felices de venir aquí, y se van a llevar el mismo recuerdo lindo. Es genial, pero ¿qué viene? ¿tienen pensado hacer nuevas canciones, discos, viajar por otros lugares, vienes a Chile? Conte. ¿Qué quieres hacer como Saiyan SuperCrew? ¿Valees voyager, hacer de la música, quieres conocer, qué quieres saber? Vamos a viajar y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a viajar ya. Hay los solos, hay Vista, Vista, su solo, yo tengo los solos y voy a hacer. Y también, lo que queremos hacer, con una canción de Saiyan, es hacer el solo y todos los 3 les partagian en fait. Mira, que Saiyan Supa ya... van a venir como Saiyan Supa con sus canciones pero también ellos son solistas los 3 son solistas, entonces lo que van a hacer es van a venir cada uno igual con su show cuando vengan cada uno va a presentar su show y lo va a mezclar junto con Saiyan Supa como su grupo Genial. ¿Qué significó en tu vida, en tu carrera Saiyan Supa Crew? ¿Qué es que eso significa por David Saiyan Supa Crew? Bah, je l'ai tatué sur le dos Lo tiene todo en su espalda C'est toda mi vida, es una gran parte de su vida Y mi experiencia, si yo estoy aquí es gracias a Saiyan Y su experiencia y si está aquí es gracias a Saiyan también ¿Cómo empezó el rap? ¿Cómo empezó el hip hop? ¿Cómo empezó el reggae? ¿En tu vida? ¿En un momento específico quizás? ¿Te recuerdas de una parte exacta de tu vida? Por supuesto Yo estaba en el internado en Francia Y había una radio como esta Había una radio igual que esta Y había carritos llenos de discos Y había carritos llenos de discos Y venían ellos a rapear arriba de esas pistas Pero a cote de esa había la danza El graf Pero dentro de eso también abarcaba la danza Y el grafitis Entonces yo bañé en esa Estuve desde los 11 años Y yo tenía la influencia de mi madre Y yo tenía la influencia de mi madre Y yo tenía la influencia de mi madre Y tú también la influencia de su hermana mayor Que ella también era una amante del hip hop Y empezaste haciendo música inmediatamente ¿Tú empezaste a hacer la música? ¿En escribiendo? ¿En escribiendo? ¿En escribiendo? ¿O en pintar hacia atrás? ¿O en primer lugar te hacías el graf? No, no, yo hice todo a la vez ¡Muy bien! ¡Excelente! Yo hice todo a la vez Y yo escribía en cursos Y yo canté a la recreación Escribía también Yo escribía en cursos ¿En el colegio escribía? Y yo rapé a la recreación Y también en el recreo Siempre Se repite la historia 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 Pero muy bueno Muy bueno eso porque representa también La noción que existe Del hip hop global Que es una unión Y incluso hacer muchas disciplinas Dentro del hip hop es normal Ser DJ Beatboxer Dancer Bailarín Hay otras disciplinas Que uno puede hacer Que abarcan mucho el hip hop Todos son ligados Porque todos vienen de la calle Me imagino que en ese tiempo Cuando empezó No tenías mucha noción De lo que significaba el hip hop O el movimiento negro en el mundo No sabías mucho lo que era el hip hop O la música noire No Después del tiempo ¿Cuál es la visión en este segundo En este minuto del hip hop y de la música negra? ¿Qué le hace también? De toda esta carrera ¿Cuál es la visión del hip hop que tú estás viendo? ¿Cuál es la visión del hip hop que tú estás viendo? ¿Cuál es el hip hop en el mundo? En el mundo Ah bah franchement El hip hop el es democratizado El hip hop igual está democratizado Sí Aparece en películas Aparecen publicidades Hacen series arriba del hip hop Hacen series arriba del hip hop Notamán Empire que hace un suceso mundial Que hace un suceso Que sea un éxito Así que Ahora el hip hop es una historia Y la prueba es hacer filmes El hip hop tiene su historia Y lo avalan las películas Y todo lo que hablan de él ¿Falta mayor apoyo dentro del hip hop tanto en Francia Como en el mundo, quizá en Latinoamérica? ¿Falta mayor apoyo de la gente, las marcas? ¿O está bien el hip hop en este momento? ¿Cómo está creciendo? En Francia y en el mundo ¿Has falta de ayuda? ¿Has falta de ayuda? ¿Has falta de gente? ¿Qué crees? No, no necesito de ayuda directamente Porque mientras que estemos activos No, no, porque somos muy activos Somos muy activos, muy creativos Para necesitar tanta ayuda Y además ¿Vamos más a ser independientes en este momento? ¿Vamos más a ser independientes en este momento? Esa es la cuestión Para los mayores que se encuentran Como los submarinos Esta pregunta es como para la gente Que es como más sabia Es que también es importante Porque la pregunta es porque En China nos enfrentamos también a esa realidad Más que nunca Estamos creciendo En Chile estamos creciendo Justo ahora Pero yo lo entiendo Lo escucho, lo siento Se siente En Francia El juego Todavía está en juego El juego Pero se puede Se puede Absolutamente Espera Tengo que El hip hop Y el rap Vend mucho más que la variedad en este momento El hip hop y el rap Venden mucho más que la variedad en estos momentos Perfecto Un álbum de Booba La primera semana Un álbum de Booba Que es un artista francés Y vend 100.000 disques la primera semana Venden de la primera semana 100.000 disques Increíble Increíble Bueno y es lo que estamos viviendo Poquito a poco Acá Siendo independientes En la independencia En la misma cosa Es la independencia que pasa Porque en los medios ya No sabemos de qué hablamos Porque tenemos los medios Y sabemos de qué hablamos Y eso permite también Entre personas que no conocen Y eso es importante Y eso es muy importante Perfecto Bueno hay mucho que preguntar La verdad tenemos poco tiempo Hay mucho que preguntar La verdad tenemos poco tiempo Pero hay poco tiempo Tenemos poco tiempo Sí, tenemos poco tiempo Pero hay... Estamos disfrutando acá en este momento Todos juntos Hay más cosas que comentar Si todos juntos Hay mucho que comentar Y obviamente hay que decir Que vamos a tener un tremendo evento Sir Samuel va a estar en Dancehall Fest Exactamente Te vas a estar en Dancehall Fest Exactamente Te vas a estar en Dancehall Fest Te lo espero ¿Qué se viene con Sir Samuel Para este evento? ¿Qué vas a hacer aquí? 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 ¿Mi acta? Son la siguiente sábado Estamos al lado Estamos al lado en verdad Sábado Estamos ok ¿no? Sábado 16 de enero Estamos al lado Desde las 11 de la mañana Con este tremendo Dancehall Fest Summer Edition Sir Samuel De los maravillosos Y legendarios Science Super Crew Yamadon Suni Suns También haciendo workshop Clases maravillosas Movimiento original Desde Chile King Kong Click Desde la quinta región Por supuesto que sigue aquí Nacional MC Dealer Que también lo vamos a tener Sin duda Acá en Show Beats pronto Digital Dread Eterno Pacto Elixir de Beat Y todos ustedes Que van a estar presentes En el Dancehall Fest Pool Party Concierto Dancehall Workshop Absolutamente de todo Club De Campo Lo Aguirre Camino Las Flores 19 7 96 Ciudad de los Valles Ruta 68 Santiago De Chile Show Beats ahí representando Y obviamente vamos a tener Más novedades acerca de este Festival Muy pronto Nes Si Ben Quieres Sal Ya 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 ¡Ladies! 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 ¡Suscríbete! Estás en Showbill 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 ¡Gracias! 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 Crol Gente Muy igual Y también esperamos que conoces más rap, reggae y chilenos Que te parecies grofón y chilenos Y mucho chilenos Yo voy a volver, pero no hay problema Yo hice un featuring con Movimiento Original Y mañana voy a hacer un featuring con King Kong Click Esto está muy bien, esto está excelente Yo estoy muy contento Hay mucho rap en Chile Hay mucho hip hop en Chile Hay muchos años de historia Hay muchos años de historia Y es muy bonito Es muy bueno que hagamos este intercambio cultural Es muy bonito Lo que podemos hacer De todo De todo Es muy importante Yo voy a hacer mis clips Dice que va volver porque quiere hacer un videoclip con la canción Y todo Bueno Hay mucha gente y muchos fans Ya lo pueden ver Donde la gente puede encontrar su música De todas las redes sociales Ahora todo ya Bueno Yo personalmente Siempre en diferentes lados Entonces es muy fácil de ubicar su música Perfecto Hay una pregunta De un amigo que está en nuestra fanpage De un amigo que está en nuestra fanpage Por supuesto que sí Hay un amigo que pregunta por el nombre de Saiyan Super Crew ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te ayudas? ¿Qué guerrero hermano? Corta Muy bien Muy bien Estaba preguntando al amigo Si la verdad que había sido así Estaba preguntando si era así Estaba preguntando si era así Porque él la conocía pero quería saber de ti Ellos son fans de Dragon Ball Z Muy bien Nosotros también ¡Vamos! ¡Sí! Dragon Ball ¡Me llama llama! Ya lo saben Oye Ya nos vamos acercando al final de ShowBeats Falta poquito Pero también nos gustaría saber más de lo que está pasando ahora en Francia o en Europa Si nos puede hablar brevemente O recomendar algun artista o artistas, francés desde allá, rapero, reggae, etc. Yo te recomiendo Le Fa, que es muy, muy bueno. Le Fa. El título es Algunos minutos. El título es Algunos minutos. Muy bien. Hay algo que es muy bueno. Necfeu. Necfeu. Se llama Necfeu. Es un nuevo rapero. Y hay Booba. Booba. Booba es el número uno en Francia. Booba es el número uno en Francia. Y además de eso, ¿también quieren contribuir por allá? Muy bien. Oye, pero ¿qué pasa también con los clássicos de Francia? ¿Qué pasa con los clássicos? Hayam. NTM. Muchos otros, ¿no? Hay mucho más. En todo caso, yo sé que, por ejemplo, Akhenaton de Hayam se ha hecho en política. Akhenaton de Hayam se ha hecho en política. Wow. Joe Star se ha hecho un álbum de NTM. No. ¿Vas a salir de NTM a salir un álbum solo? Ah, ¿y son solo como solistas? Su carrera solista. Ellos han cambiado. Hacen cine, literatura. Hacen cine, literatura. Y hoy tenemos acá un amigo que viene desde Francia a hablarnos un poco de lo que está pasando allá. Y obviamente de su música. ¿Cuál es tu visión, tus sueños de aquí para adelante con tu música, con tu carrera como solista? ¿Cuál es tu visión de aquí para el futuro? Como si Samuel y con el Sáyan Súpa. ¿Cuál era la suite de los eventos para el Sáyan Súpa? ¿Cuál era la próxima evolución de Sáyan Súpa? Están siempre evolucionando. Eso es lo que tienes en mente. Es muy bonito eso, ¿no? Es muy bonito intercambiar esa emoción también que brinda la música en sí. El músico, la orquesta, con el sample, con el rap, con el MC, con todo. Esa mezcla. Es muy bonito de mezclar el rap, el DJ, todo. Es muy bonito. Gracias. ¿Le parece si vamos algo en vivo porque ya nos tenemos que despedir? Y tú quieres cantar en live. Bien sûr, con gusto. Un último mensaje para que la gente vaya al Dancehall Fest. Para que la gente vaya al Dancehall Fest, el samedi. Bien, venez nombreux y nombreuses. Yo no tengo nada a decir, nada a agregar. Yo sé que quiero agregar mis chansons. Toda mi joya. Voy a poner todo mi alegría, todo mi felicidad. Y estoy ansioso de poder estar con ustedes para compartir en el Dancehall Fest. Perfecto. Ya lo escucharon al hombre. Un gran aplauso. ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Nuevamente de ahí, Show Beats haciéndola. Oye, muchas gracias hermano por esta conexión también. Por darnos la posibilidad de intercambiar estas ideas con Sir Samuel. Es muy importante para nosotros en Chile la experiencia que tiene él, la experiencia de todos. Básicamente, así que gracias hermano. ¿Vamos con algo en vivo? ¿Les parece? Sí. Ya, nos despedimos. Show Beats, ya lo saben. Oh. 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 No. Ah, alá, despedimos. O. O. Ah, alán, Despedimos. O. O. Eh, lespedimos. Me fait mec, vous pouvez pécho Apparemment, y'a des timides sur le dance floor Et que les plus indisciplinés gardent le contrôle Et que la sécu, ça foale Oh oui, Black a dit Et ce soir, on peut mettre ça haut Black a dit, y'a dit, y'a King Kong Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, et de Hong Kong, à Kingston Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, et de Hong Kong, au King Et c'est l'exemple d'unique, oh oui Oh oui, Black a dit Fais-nous péter ta sonneau Si ça fait nous ton show, oh oui Oh oui, Black a dit A en perdre 2 kilos Laissez vos verres au bar, la chaleur s'installe Laissez-vous prendre d'autres jeux, faites pas vos bad boys Et là, je parle au plus accro, oh oui Black a dit, et met ta haine sur le techo Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, et de Hong Kong, à Kingston Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, tom, tom Yeah A gan ruido A gan ruido A gan ruido A gan ruido Ok Eh, en direct du Chili C'est l'homme qu'on appelle Sœur Samuel Big up à l'homme qu'on appelle Pequeno Eh, ça se passe demain Au Denzelfest Big up T'es pas bien à jamais trop, oh oui Oh oui Black a dit Prenez-les comme un cadeau Et si vous êtes encore chaud, oh oui Oh oui Black a dit Fou n'avez qu'à crier ce mot Les vagues sont généreuses, vannes pour le moral Si tu transpires un peu, t'inquiète, c'est normal Touche européen au micro, oh oui Oh oui Black a dit On recommence à zéro Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, et de Hong Kong à King Et Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, Tonell Gong Black a dit, y'a dit, que ça résonne De Panama, dame, tom, et de Hong Kong à King Stand, stand, stand No es good show No es good show No es good show Show beat Show beat Show beat No es good show Ok, ok Next tune GT Original sir samuel Original sir samuel Original sir samuel Elle, elle, ouais Et j'donne jamais d'humour La vie c'est pas gentilleuse J'donne jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Pas c'est courage si mal J'donne jamais d'humour La vie c'est pas gentilleuse J'donne jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Pas c'est courage si mal Faire vivre mes rêves y'a personne qui m'en empêche J'ai testé la vie avec ou sans antisèche Elle m'a roué de cou Elle m'a rendu fou Elle m'a foutu l'blouse Mais j'suis toujours au debout Et sur la route de problèmes Moi j'étais en panne sèche Mes yeux inondés Et le dur en sécheresse Face à moi-même J'ai vu l'ampleur des regards J'voulais lâcher l'affaire avec le saut plus d'une fois Mais j'donne jamais d'humour La vie c'est pas gentilleuse J'donne jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Pas c'est courage si mal J'donne jamais d'humour La vie c'est pas gentilleuse J'donne jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Pas c'est courage si mal La vie c'est la vérité Et elle te teste quand tu veux l'attester L'amour faut le mériter Le cœur à vif ça tu vas détester Non La vie c'est la vérité Et elle te teste quand tu veux l'attester L'amour faut le mériter Le cœur à vif ça tu vas C'est peut-être banal mais c'est comme ça que j'progresse J'apprends mes erreurs plus fat sera le succès Alors au max j'tiens l'coup Je veuille par les coups En solo ou en crew Nous on nous cherche des poux J'avance tête baissée dans ma vie, dans mon business J'suis pas à l'affût d'être le best of the best Tant qu'la foule est réceptive et chante avec moi Tant qu'ma famille me supporte avec foi Moi j'donne jamais l'humour La vie c'est pas gentilleuse J'sens jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Pas c'est courage si mal Et j'donne jamais l'humour La vie c'est pas gentilleuse J'sens jamais la joue C'est ma devise pour progress C'est mon talo vichal Et ça fait mal Le chili est offical J'sens qu'on a fait mal On est vraiment original Dans ma gamme dans la dentale Pour un beat c'est ah Et pour un beat c'est ah Et j'entend rien c'est ah Non es good show ah Non es good show ah Non es good show ah Yeah 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 Big up Oh Show beats Yeah Next That's enough Headshot 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 nacional e internacional Hip Hop Skate, Graffiti, Redes Sociales, Fun, Bikers Street Dance, Soul, Eventos Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 17 a 19 horas por la señal online de Radio Uniac Esto fue Show Beats junto a Leo Germán y Marcelo González Más información en www.showbeats.cl